¿Qué tal amigos? Fernando Thompson, una cápsula más de ASFER. Estamos de manteles largos el día de hoy, tenemos un invitado muy especial. A cuatro meses del confinamiento, donde varios de nosotros estamos completamente encerrados, aunque no aislados, porque afortunadamente seguimos con nuestras actividades mediante internet, aplicaciones en la nube, videoconferencias, llamadas telefónicas, medios sociales. Eso sí, con muchas preocupaciones por la incertidumbre de lo que ocurre en la economía mundial, del hoyo en el cual se encuentra hoy sumergido el país y la transición a lo que vamos a denominar la nueva normalidad. Yo soy de los optimistas que ve oportunidades a pesar de todo lo anterior, pero para un 99% de las personas está el tema de cómo sobrevivir con el negocio cerrado, cómo conseguir pagar las cuentas y tenerlo indispensable sin el generador de ingresos habitual con los despidos. No se vale cruzar de brazos, pero cómo llevar a la realidad una idea de emprendimiento o bien cómo transformar mi micro, mi pequeña, mi mediana empresa. Por eso hoy invité a una de las mentes más brillantes de México, Víctor Moctezuma. Él es fundador de iLab, laboratorio de ideas, incubadora de proyectos, startups. Víctor es un experto en tecnología y emprendimiento. Y aparte también, él se preocupa, él es un motor, si lo quieren ver, es un engine para cerrar la brecha de habilidades para que cualquier persona diseñe soluciones que le cambie la vida para bien a otros. En el Thompson Metrics, este cuate está entre los cinco cerebros más brillantes de México. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Fer. Vic, ¿qué hacer en esta situación? Más de 12 millones de despidos, la gente atorada, una economía que se ve pésimo, sigue subiendo la curva de gente contaminada por esta maldita peste. ¿Qué hacemos? ¿No podemos quedarnos de brazos cruzados? Yo creo que se pueden hacer varias cosas y la primera es perder la esperanza. Perder la esperanza de que el gobierno va a llegar y nos va a venir a salvar, ese escenario no funciona. Creo que la... no, creo, estoy convencido que la solución está en conectar a las empresas y conectar a las personas a darse cuenta de que la solución va a tener que ser impulsada por ellos mismos, por su conocimiento, por sus capacidades y por lo que ellos estén dispuestos a arriesgar. En este momento creo que sí es como esos escenarios que hemos visto después de los terremotos de solidaridad absoluta. Así tenemos que encontrarnos para resolver esto, porque la respuesta está desde al lado de la iniciativa privada. No va a haber apoyo de gobierno, no va a haber fondeo de rescate, nada. No va a haber salario solidario, nada de eso está puesto en la mesa. Entonces, dentro de las múltiples cosas es entender que si alguien está empleado, puede llegar a estar desempleado en cualquier momento. Entonces, no es solamente tener la presión de que va a suceder, es tomar decisiones para que si llega a suceder ese escenario, sepas cómo trabajar. Y eso implica saber dónde están tus vulnerabilidades y resolverlas. Si no tenías algún conocimiento o estabas fallando en alguna habilidad, inmediatamente conectarte con algún proveedor, tomar algún curso y empezar a desarrollarlo. Si te puedes volver el aprendiz de alguien, inmediatamente levanta la mano, no importa la edad que tengas. En este momento es el escenario del osado y el valiente. Aquel que se quede callado es el que va a pasarle todo el problema en sí. Mejor que nosotros estemos por encima del problema. La otra cosa es saber que si tú tienes experiencia y tienes habilidades para algo, desarmarlas y entender para qué más pueden servir. O sea, no es solamente que seas un experto en una industria, eres experto en resolver problemas que tienen un límite, que están configurados de alguna forma muy particular, que tienen una secuencia muy específica. Ok, eso, ¿en qué otras industrias puede sucederse? ¿Y para qué más puede servirte? O sea, verte a ti mismo como una navaja suiza con múltiples elementos que pueden resolver múltiples variables. Ok, ¿dónde están esas variables para irlas a resolver? Tercero, creo que este es un momento para conectarte con todos, donde quiera que se encuentren, que te puedan ayudar a escalar el nivel de las ideas que tienes. Y en eso se trata, ¿dónde están esas fuentes de conocimiento? ¿Dónde están esas personas que tienen ese conocimiento? ¿Dónde están esas instituciones que promueven y que desarrollan ese conocimiento? Sean universidades, sean centros de aprendizaje, sean think tanks, sean empresas o sean individuos. Y en este momento lo que necesitas es elevar el nivel de tu conversación para poderte elevar en el nivel en el cual estás viendo la situación. Porque si sigues viéndolo al mismo nivel de cancha, estás hablando en el mismo nivel de problema. Necesitas elevarte un poco más para entender la perspectiva, generar contexto y desde ahí atacar con la solución. Qué bárbaro, Vic. La verdad es que creo que estás dando en el clavo. La primera es que tenemos que sentarnos a pensar con serenidad, con otra mentalidad y ver qué oportunidades tenemos para mejorar las cosas. Mientras te escuchaba, la verdad es que, por ejemplo, me vinieron a la mente dos casos, ¿no? Uno fue donde a mí me invitaban a dar consejos de saberseguridad a una empresa, pero son empresas que están en Brasil. Entonces, la verdad es que decía, oye, si hablan español o inglés, perfecto. Me dice, no, tienes que hablar portugués, pero no portugués, portugués, sino portugués de Brasil. Entonces, ahí hay la oportunidad de aprender portugués de Brasil, no importa lo que tengas, 52 años. Y hay una buena oportunidad porque el mercado de Brasil es enorme. 14 veces más grande que el de México, para los que nos conocemos. O la otra. La otra es que tú, tú, tecnológico, sabes que hay aplicaciones. Entonces, a lo mejor puedes decir, yo no sé el portugués, pero encuentro que hay una oportunidad incluso para, o si no existe esa aplicación, desarrollarla, o utilizar una plataforma que me permita casi, casi, con un delay de segundos, hacer fluida la conversación. Entonces, en lo que tú aprendes el portugués, inmediatamente puedes resolver algo. Brillante. El otro que venía a la mente era, por ejemplo, tener una plática este fin de semana con un médico, con una médica. Y, bueno, que las consultas se le están yendo para abajo porque la gente tiene miedo de confinamiento, y menos ir a un consultorio que antes era lo más respetado cuando estaban en una torre médica, en un hospital súper, una paper is nice, y además ahorita lo que al menos quieres es pararte por ahí. Entonces, tiene como el 10% de las consultas. Y escuchándote, si ella se pone las pilas y consigue las aplicaciones adecuadas, para muchas de las, digamos, de las consultas que puede dar, podría estar dándolo a través de las videoconferencias, y no tiene que estar físicamente con la gente, ¿no? Es cuestión como que de moverte lateralmente. Como tú dijiste, no quedarte a nivel cancha, sino verlo desde otra perspectiva, ¿no? Sí, totalmente. E incluso te das cuenta, o sea, todo mundo tiene el vicio ahorita de intervenir con una videoconferencia o trabajar con el chat, con tu teléfono, pero puede haber muchos pasos intermedios, o puedes encontrar muchas formas donde no es únicamente a través de la videoconferencia. La videoconferencia te resuelve un espectro de problemas, pero no puede ser la solución para todo, porque ese también puede ser un vicio. O sea, quieres aplicar la misma, la misma plataforma, la misma, el mismo proceso intermedio de tecnología para resolver todos los problemas. No, a lo mejor tienes que ensamblar diferentes cosas. A lo mejor te puedes valer de tus pacientes que tengan dispositivos, y esos ya pueden tener un monitoreo en tiempo real, entonces le tienes que pedir parte de la data. A lo mejor te vales de los pacientes que sí pueden trabajar con una videoconferencia, o tal vez con alguna conversación más fácil por teléfono. Y en otros casos, te tienes que poner tu traje de buzo, bañarte en cloro, e ir directamente a verlos. Porque si el paciente tiene miedo de ir a donde tú estás trabajando, pues a lo mejor hay una oportunidad tal vez de dar un servicio que nadie hubiera pensado que ya se hace, que es visitar a domicilio. Pero ahora, ¿cómo darías esas visitas a domicilio para que sea una vez y todo lo demás del monitoreo quede en manos de alguien? Bueno, pues a lo mejor les tienes que sembrar la tecnología y eso te vuelve indispensable después para otras cosas. Es más, si no eres tú, ¿quién puede hacerlo de forma profesional que te asista? Ok, ahí tienes otra ventana de oportunidades, alianzas donde incluso cooperas con otros proveedores de servicio o entre competidores. Si tenemos tres o cuatro médicos, mi madre es mayor de edad. Entonces, tiene que ver a su médico internista. Tiene que ver, en este momento, a un gastroenterólogo. Y tiene una amiga enfermera. De las tres personas, una que la vaya a visitar, le mantiene todo el control del monitoreo de los signos y de las necesidades que tengan de control de la información y se comparte en una sola plataforma. ¿Qué tan difícil es hasta en una hoja de Excel en la nube? Digo, lo puedes sofisticar más si quieres, pero en este momento es cuestión de decir, a ver, ¿qué herramientas me permiten hacer más flexible, mucho más dinámico y abarcar a muchos más clientes de lo que podía hacer antes? Porque el cliente no va a venir a mí. El cliente no va a salir de su casa. Y si va a salir, va a salir así, con pinzas. Lo van a tener que llevar o se va a tener que transportar y no se va a sentir seguro. Así es. ¿Cómo le regreso la seguridad? ¿Y cómo garantizo yo que soy seguro para ellos? No importa lo que estés te deseando. Estamos en un cóctel, si lo quieres ver así, con un tubo de ensayo ideal, como para llegar a una segunda vuelta de un segundo confinamiento, por lo que nos ha tocado ver lo mal que lo hizo Texas, Florida. Y en muchos lugares de México te toca seguir viendo gente que va sin tapabocas, no guardan la distancia, abren un centro comercial en la Ciudad de México y la gente va al centro comercial en la Ciudad de México a contaminarse. Y la verdad es que entre la mala información, la nula estrategia que se está siguiendo a nivel nacional, hace que esto no se aplane y que siga creciendo la cantidad de personas enfermas a grado tal que ya no se puedan estar ocultando las cifras. Y lo peor de todo es que aquí el peligro de lo que estamos hablando es muerte. Y mientras no hay una vacuna o un medicamento que controle esta peste disponible, vamos a tener que idear cómo trabajar con este nuevo esquema. Y aquí viene mi pregunta, Vic. Normalmente, es una teoría que tengo, es teórica, mucha gente no emprende por miedo a que no sabe cómo hacerle o prefiere la seguridad de un empleo, pudiendo ganar 100 veces más si emprendiera. Pero en esta ocasión, como las condiciones están dadas para que te quiten tu chamba y demás, etc., o se te bajen tus ingresos y tú tienes que estar cubriendo tus gastos, mantener a tu familia, tienes que seguir con tu vida normal, se va a ver obligado, ¿no? Muchos de ellos a que sí tengan que agarrar y emprender. En tu experiencia y con tus conocimientos, Vic, ¿qué es lo que tienen que hacer estas personas? Haz de cuenta que las tenemos ya enfrente, ya están listas. ¿Qué necesitan hacer? ¿Cuáles son esos pasos? O sea, lo primero es encontrar qué es lo que se necesita allá afuera que ellos creen que puedan resolver, no importando que no sepan cómo hacerlo. Por eso decía que esto es un... En este momento es de valientes y es de mucha bravura. Porque no importando que no sepas, no importando que nunca hayas trabajado en ese proceso o en ese problema, no importando que no tengas las herramientas y que no tengas incluso el dinero para lanzarlo, lo que tienes que tener clarísimo es que ya lo encontraste y que tú crees que vale la pena que se resuelva y que tú apuestas por ello. Dos, es que te juntes con quien te ayude a resolver tanto la parte financiera como la parte del conocimiento, como la parte de la estructura y la profesionalización. Porque no es poner una idea, ponerlo a los OPE. O sea, necesitas estructura, investigación, análisis y ya que tienes todo eso, apenas vas a empezar a diseñar la potencial respuesta. Y una vez que tienes la potencial respuesta, la tienes que probar. Y una vez que la probaste, entonces vas a tener que volver a hacerlo todo de cero porque ya tienes algo más sólido, pero tiene todavía un proceso de aprendizaje. Entonces, eso toma tiempo. Por eso creo que lo mejor es, no importando si tienes trabajo, prepárate para el momento en que tengas que tal vez transicionar. Y si no te llega ese momento, no pasó nada más que aprendiste trucos nuevos y tal vez pusiste un segundo negocio que te genera una segunda fuente de ingreso. Pero lamentablemente por años se empezó a impulsar el concepto de que nos volviéramos emprendedores, de que trabajáramos con innovación y se hizo mucho esfuerzo a nivel nacional en crear esos mensajes y empujarnos hacia esa visión. De un año y medio para acá, dos años casi, todo eso se fue destruyendo porque el mensaje cambió y nos enfrentaron a una nueva realidad. Pero gracias a la pandemia, todos volvemos a tener que ponernos otra vez creativos, muy osados, muy dinámicos y sobre todo muy decididos. Porque, insisto, como tú decías, este es el momento, este es el mejor momento para emprender porque todo está en crisis. O sea, todos vamos a estar en la misma conversación. ¿Qué hacemos? Literalmente. Me haces pensar, por ejemplo, yo conozco una joven pareja aquí en Chola, Puebla, que trabajaban en un gimnasio y ambos, desde temprana posición en el tema del confinamiento, decidieron dar clases. Primero las daban por geoconferencias, fueron afinando su método y de repente te empezaban a vender paquetes, paquetes donde por 600 pesos mensuales te mandan la rutina de lunes a sábado. Yo en lo personal me gustaba mucho hacer pesas, nunca había hecho crossfit, no me gustaba, pero ahora no tengo de otra porque no puedo ir al gimnasio, el gimnasio está cerrado. Y con lo que tienes en casa, literalmente, levantando los... Garrafones... Garrafones de agua y demás, etcétera, en tu sala, aprovechando una silla y demás. Me mandan unas rutinas que creo que estoy en mejor condición física que cuando llevo al gimnasio. Y el segundo fue un estudiante egresado que decidió poner una empresa donde te mandan tu desayuno, tu comida y tu cena de acuerdo a tu estatura. Tú le dices cuánto mides y cuánto pesas. Entonces te dice, bueno, yo te voy a ayudar a bajar en un lapso de tiempo tanto si sigues esta rutina. Y ahora me manda hasta mi casa súper limpio, todo bien, con este... Apacado. Una cajita que es biodegradable, y todo esto coqueta. Y me ahorra dinero, me sale más barato comprarle a él que si yo compro en una tienda de autoservicio las cosas y las hacemos aquí en casa. Ahora ya entramos todos en la familia. Entonces, de que hay forma, hay forma, pero la creatividad digamos que está siendo orillada por esta gran necesidad que tenemos. Pero alguien, por ejemplo, que no tiene ni idea de cómo utilizar la tecnología y que había sido empleado toda su vida, ¿cómo le puedo hacer? Lo primero es que se tiene que poner a ver, o sea, porque antes literalmente decíamos, sal a la calle y encuentro a los polianos porque allá están afuera. Ahorita no hay nadie en la calle y si hay gente pues está pasando solamente en tránsito. Los negocios, no todos están abiertos. Entonces, los problemas no son tan evidentes, pero tienes grupos de conversación, te metes a redes sociales, o sea, sabes los temas de los que se hablan, sabes las situaciones porque tú las compartes. Creo que hay suficiente material para que encuentres donde hay dolores, molestias en las personas que tal vez puedan ser explotados como soluciones. la otra es que te pongas a leer de diferentes contextos, que te abras a diferentes perspectivas y eso te permite incorporar nuevas ideas y tal vez filtrarlas con lo que tú ya entendiste o la experiencia que tú ya tienes, pero solamente utilizarlo como un filtro, pero no un decisor. El decisor es cuando las tienes que discutir con alguien más y que alguien más te diga a mí me pasa también. Y si encuentras a muchos que dicen a mí me pasa también, ya. No es que te aprueben la idea, es que te digan que ya hay una oportunidad implícitamente. Ahora, esto que me estabas contando de tus dos conocidos, me gusta la idea en el sentido de que ya la lanzaron, ya la propusieron, tienen éxito porque tienen consumidores, pero ¿cómo te sentirías tú además si el que te lleva la comida te dice mira Fernando, no solamente me estás comprando a mí porque yo trabajo también con productores locales y yo apoyo a los emprendedores que están creando estos empaques y además empleo a personas que me están ayudando con la transportación. Entonces, no solamente me compras a mí, estamos haciendo una cadena en la que el dinero que tú le pones a la comida que tú me compras está activando mira cuántos negocios. Ese es realmente el argumento porque insistía yo antes en el inicio de la práctica, ¿cómo creamos esta forma de ayudarnos y crear estas redes donde los negocios se hacen con las diferentes capacidades de muchas personas entrelazadas y así lo haces visible? O sea, cada persona que sigue empleada, no importando si su nivel de ingreso se tuvo que tal vez pegarle un poco, pero cada persona que sigue empleada no solamente está ocupada intelectualmente y está alguna anímicamente está en una posición diferente, está generando una cadena que es invisible y necesitamos ahorita hacerla visible. urge que nos demos cuenta que peso en la economía es centavos puestos en el bolsillo de cuántos que están activando cuántas cosas y que evitan cuántas otras. Esa es la conversación. Ahorita con lo que estás diciendo y el ejemplo lo tengo aquí en casa, llamé a mi esposa, tiene una tienda de productos orgánicos, de una tienda física y que ahora se ha visto en media de poder abrir, pero la verdad es que lo que hizo ella fue primero empezar a vender con grupos que tenía de conocidas aquí en Cholula Puebla y demás, luego ya le dio a hacer su tienda en línea, hoy tiene dos choferes que antes trabajaban como, bueno, siguen trabajando, uno en Rappi y el otro en Uber, pero la mitad del tiempo están haciendo las entregas que tiene exactamente que consigue con Alcachupa y ella está vendiendo ahorita 14 veces más de lo que vendía con su tienda física, o sea, le iba bien, pero ahorita le va extraordinario, porque aparte pues lleva directamente los productos hasta la casa de las personas, y precisamente cuando la entrega, ella sí tiene un mensaje de que está haciendo productores y demás, etcétera, pero pensando ahorita le está dando empleo a tres personas, la que está despachando los paquetes, los dos choferes, y de eso se trata, de empezar a... Esos son directos, esos son empleos directos, pero también tienes que considerar sus proveedores, porque si el negocio de la Alcachupa no existiera, esos proveedores tal vez no están en la igual circunstancia, ¿no? Entonces estás haciendo ahí una cadena invisible que necesita verse visible. Cada vez que estamos haciendo algo, estamos tocando a cuantos otros. Correcto. Ok. Ese cuantos otros a dónde más lo puede llevar, porque en este momento, si tuviera que reconfigurarse ese negocio, tiene a toda esa cadena para voltear y decirles, ¿ahora qué hacemos? A ver, ¿qué más podemos hacer juntos? Porque no estoy solo. Yo tengo toda esa integración. ¿Qué más hacemos todos? ¿Para qué más nos usamos? Escuchando de ti, y me gustaría que nos digas algunos números, porque yo te conozco perfectamente, Víctor López Suma, y la verdad, como lo dije, en Thompson Metrics estás en el top five, ¿cuántas empresas hoy, desde que empezaste tú a empujar tu tema con lo de iLab y demás, hoy son ya una realidad, son empresas hechas y derechas, ¿no? Que ahora están solucionándole problemas a la gente, con cuestiones de innovación. Y me acuerdo que tu enfoque mucho es no estar desarrollando apps ni portales, sino cosas prácticas, Yo le llamaría más internet de todas las cosas. ¿Cuántas empresas llevas de esas? Platícanos, por favor. Yo creo que va a haber más de 120 tecnologías. El tema es ¿cuántas personas pasaron por esto? Solamente el tema de innovación, 650. 650 personas que saben cómo trabajar y desarrollar proyectos de alto impacto, desarrollar tecnología, crear modelos de negocio, y se saben que son hábiles para solucionar cosas. No importa qué problema, ellos saben cómo pensarlo, replantearlo e implementarse. Pero además, en la autora vertical que es los que puedan trabajar con negocios y que puedan pensar cómo agregar innovación a sus negocios, ahí son más de 107 mil. Solamente de marzo a la fecha hemos trabajado con 55 mil personas. De marzo a inicios de mes. Mis respetos, hermano. Con 10 como tú le damos la vuelta a este tema. Para los que nos están escuchando, Vic, porque sí, los que nos ven, pues ahí aparece tu dirección de email y del portal. Pero ¿dónde te pueden encontrar para los que nos están escuchando en el podcast? victor arroba ilab y latina lab.net o arroba hub ilab. Ahí estamos a sus órdenes y pasen, visiten la página, ahí tenemos un montón de herramientas, tenemos programas que están abiertos al público sin costo. La intención en este momento es cómo nos ponemos a pensar y cómo resolvemos en común el problema que tenemos en común que no solamente es la situación económica y la pandemia, es abrirle las cabezas a las personas para que sepan que la solución la tienen ellos. La verdad es que la situación en el país estaba deteriorada antes del tema del confinamiento, ¿no? No voy a meter en temas políticos, existen analistas que se dedican a ver este tema, pero lo que yo sí estoy viendo es que por los próximos años, al menos en México, la situación va a ser muy, muy práctica. Me refiero en cuanto a la generación o el movimiento que tiene que ver con la economía, ahora sí es el momento de no estar buscando empleo sino de autoemplearte o generar empleo como lo estábamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú que tenemos que hacer como nación a mediano y a largo plazo? Mediano plazo, dos años, largo plazo, ¿qué tenemos que estar haciendo, Vicky? Lamentablemente no nos podemos abstraer del proceso político porque está ahí y porque genera un montón de ruido. Si en algún momento pudieras dar un paso a un costado de decir, no importando lo que esté pasando aquí, yo tengo que mantenerme con la cabeza fría y entender en qué realidad quiero construir, esa realidad no tiene otro carril que no sea crear, 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 crear. O sea, me parece que lo más importante es encontrar la forma de desarrollar oportunidades donde en esta misma visión de quiénes son todos los que están integrados contigo, cuando tú te mueves, mueves a toda esa cadena. Es que te sientas corresponsable y que todos nos sintamos corresponsables de ser parte de esos eslabones para movernos en esa dirección de crear y construir. Políticamente el ambiente no va a ser muy fácil y no va a ser muy agradable, pero en la definición de las cosas históricamente te das cuenta que el único proceso que permite el desarrollo de las personas y el desarrollo de las naciones es construir en la base el desarrollo económico. Puede ser desarrollo económico incluyente, solidario, vístelo y transformalo del disfraz que le quieras poner, pero es desarrollo económico, no hay una manera de crecer destruyendo económicamente algo, no hay manera. Entonces, cualquier otro mensaje que no sea en pro de la construcción y el desarrollo económico es darte un balazo en el pie. Ahora, a pesar de las circunstancias, a pesar de la caída del Producto Interno Bruto, a pesar de la salida de las inversiones extranjeras directas, el tema que se viene ahora encima con la parte de lo que tal cual es una inflación, ¿no? De todas maneras tenemos que seguir adelante porque no nos podemos, como lo decimos tú y yo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el, digamos, con el sector, con el sector emprendedor? Deseamos una cifra al inicio de esta plática. 12 millones de empleos caput, desaparecieron a lo largo de estos tres meses y medio, cuatro meses por el tema del confinamiento y no se está viendo que vaya a haber una generación de empleos donde la gente por lo menos pueda ganarse la vida de manera digna. El otro planteamiento es, yo no estoy esperando que me solucionen a mí mis problemas el gobierno, tengo que sentarme con la cabeza fría como tú lo dices porque cuando uno está enojado no puede pensar estratégicamente, eso está comprobado, tu cerebro no puede pensar estratégicamente cuando estás enojado o molesto. ¿Qué planteamiento se tiene que hacer la gente? Todo el grupo de estudiantes, Víctor, que están saliendo egresados hoy de las universidades y que no van a encontrar un empleo. todos aquellos que están capacitados y tienen las habilidades pero de momento ahorita la economía está detenida. ¿Qué tienen que hacer? Pues emprender. Emprender. ¿Qué necesarios hacer en este mediano plazo? Emprender. O sea, creo que lo mejor es asimilar que estamos en el mejor momento para desarrollar cosas porque el otro día lo hablaba con alguien. O sea, si hubiéramos pasado por esta misma crisis 50 años atrás, ¡guau! cómo nos hubiera dado un problema. 30 años atrás, 20 años atrás, ochenteros, que nos hubiera pegado esto ochenteros, sin la integración que tenemos de comunicación, sin acceso al conocimiento como lo tenemos ahora gracias en internet, sin la facilidad de los métodos de distribución, sin la ingeniería que existe, sin la biotecnología que existe, ¡chao! O sea, los números que tenemos de fallecidos, multiplícalos a la N. Entonces, afortunadamente, estamos en un momento histórico en que como humanidad estamos con muchas mejores herramientas para poder hacer que esto sea transitorio y una lección muy dolorosa de aprendizaje. En la cuestión de si tienes acceso o no tienes acceso, afortunadamente, la gran mayoría del país tiene cobertura tecnológica, tiene acceso a un instrumento de tecnología, tiene acceso a donde hay una fuente de conocimiento, lo que nos hace falta más es trabajar de forma coordinada y organizada en una sola dirección que es construir. Los jóvenes que están egresando ahorita que dicen que son una generación perdida, yo no creo, yo creo que son una generación que se encuentra con la oportunidad de hacerse a sí mismos, no esperar a que alguien les abra las puertas para que se hagan adentro de ellos. Esta generación se va a encontrar a sí misma resolviendo cosas que de otra forma hubiera pasado prácticamente por un periodo de cinco, tal vez diez años adentro de una empresa, aprendiendo mucho seguramente por en una comunidad que no les hubiera dado el fregor de la batalla. Pues ahorita todos a remagarnos la camisa a mano y a pegarle con Tokio porque esta es la generación que va a tener que hacer la gran transformación y le tocó en el mejor momento, en el mejor sitio, donde está todo tan caliente, donde está atado todo en el rojo vivo, sí, se van a pegar la curtida de sus vidas, pero también afortunadamente tienen acceso a personas con quienes discutir, tienen acceso a recursos con que transformar, tienen acceso a reconocimientos, de dónde bajar ideas y poder comunicarse para hacer que esas cosas se activen, están mejor de lo que creen. Ahora, ¿qué les falta? Una gran, gran, gran energía para moverse y para darse cuenta de que la tienen que arreglar porque no hay nadie atrás. Sí. No hay nadie atrás. Necesitan mayor estamina y mayor vigor. Te voy a hacer una pregunta personal. ¿Por qué una persona como Víctor Moctezuma sigue en México cuando estando, por ejemplo, en Canadá, Alemania, hasta en Estados Unidos? Podrías estar ganando diez veces más de lo que aquí generas. ¿Por qué sigues ayudando a nuestra patria? El problema está aquí. O sea, sería irresponsable irme a buscar problemas donde no están los problemas o aplicarla como muchos otros de que vienen aquí y encuentran que está el problema y se quedan resolviéndolo. O sea, muchas empresas sociales, muchos innovadores regresaron de Estados Unidos ya con la visión, incluso tal vez con el capital y empezaron a transformarlo porque los problemas están aquí. La gran oportunidad está aquí. Claro, es muy en contracorriente a veces, pero cambias vidas y eso es lo más importante. Estoy acuando contigo, ¿no? Me hiciste venir a la mente ahorita muchas caras de jóvenes que están ayudando a emprender, por ejemplo, gente que quiere ayudar a disminuir la brecha económica con la bancarización de servicios y está utilizando tecnología de blockchain increíble, celo.org, otros jovencitos que están solucionando problemas de salud por el tema de la marginación donde no existen radiólogos más que en tres regiones en México y hay lugares que están completamente abandonados. Nubix, un excelente emprendimiento y ahí la siguen llevando ellos. Pues sí, así es como se le tiene que hacer. ¿Qué te gustaría decir para nuestro cierre? Nos están viendo personas que vienen desde niveles C, ¿no? CIOs, CTOs, COOs, ¿no? Hasta personas que si acaso terminaron la preparatura pero están emprendiendo y les está yendo bien en su negocio y son de los que están echados para adelante aunque no tuvieron la oportunidad de estudiar, saben cómo emprender. Para emprender, como tú sabes hacerlo y demás, ¿se necesita saber tecnología? ¿se necesita saber ingeniería? ¿Tienes que haber terminado tu carrera? ¿Qué les quieres decir? Para emprendernos, se necesita saber que no sabes algo y entonces tienes que ir a encontrarlo. La primera. La segunda es que necesitas volverte muy resistente a las críticas porque no existe la respuesta y tienes que ir a construirla de la mano de otro, lo cual te obliga a hacer muchas discusiones y a veces ahí no estamos tan bien, no nos gusta discutir, ¿no? Y la tercera es a todas estas personas que nos están escuchando, de verdad, lo más importante me parece que podemos hacer solidariamente, más allá de comprar en un negocio local y con fondas como hippies, no, es tenemos que mantener empleadas a la mayor cantidad de personas posibles. En la medida en la que mayor cantidad de personas se encuentren empleadas, mayor dinamismo puedes tener como mercado. Entonces, la petición sería si tienes que tomar una decisión de personal, y tienes que equivaler, o sea, tienes que tomar un peso entre experiencia y la energía de la juventud, pues busca un punto intermedio porque si te deshaces de una persona de mayor antigüedad, no va a ser fácilmente que se reinserte. Entonces, a lo mejor esta persona necesita que le ayudes a reintroducirse al mercado laboral y que se vuelva a tu empleado. Transfiérelo para eso, muévelo a esa dirección. Si tienes una persona que vas a incorporar que es joven, va a tener mucha energía pero cero dirección. Entonces, a lo mejor necesitas una mezcla creativa ahí. Dos, si tienes que tomar una decisión de personal y tiene que ser disminuir, tal vez lo primero es que disminuyas la masa salarial y eso quiere decir baja un poco los salarios pero en la medida de lo posible mantén la uniformidad del grupo de personal. Y si tienes que tomar la decisión de bajar tu personal y consolidarte y ser más pequeño, ese personal ¿a dónde más puede servir? ¿Qué más puede hacer? A lo mejor se puede volver un microproveedor tuyo. No pasa nada. A lo mejor divides tu operación y tú te quedas con una parte muy core y todo lo demás lo tercerizas y quienes son tus proveedores pueden ser tus mismos ex empleados. Se puede hacer un diseño pero creo que hay muchas configuraciones que ya existen, ya se han probado, hay que reencontrarlas y hay que saber ponerlas en el escenario que trabajamos hoy. Y el escenario que tenemos hoy no es de crisis. También hay que moverlo ya, estamos en un modo pánico, si seguimos pensando que la crisis nos va a durar 24 meses démonos ya por muertos. Ya mejor pongámonos todos en la acción y vamos a ver cómo lo arreglamos. dejemos de hablar de el problema y mejor resolucionemos el problema. No matar a la gallina de los huevos de oro. Por ahí. Excelente Vic, la verdad no sabes cómo disfruto el interactuar contigo, siento que somos del mismo planeta y para las personas que nos están escuchando si quisiera repetir de nuevo para la gente del podcast ¿cómo pueden encontrar a Víctor Buctezuma? victor arroba aila.net es mi correo la página de internet es aila.net y las redes sociales es arroba jovailab amigos la verdad es que tener de tu lado o contacto con un genio como lo es como lo es Víctor en mi concepción es algo que te trae múltiples ventajas y te hace ver las cosas de una manera distinta y te puede ayudar a aterrizar cosas para que de verdad cambies tu estilo de vida pero por completo ya lo tienen ahí no hay pretextos no podemos quedarnos de brazos cruzados no va a llegar alguien con una varita mágica a resolvernos el problema somos nosotros o somos o somos nosotros y este es este es el momento Víctor Buctezuma muchísimas gracias muchas gracias a ti Fer un abrazo como siempre abrazo Buctezuma 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 Gracias.